Pero bueno, ahora vamos a hablar de los libros. Qué lindo encontrar un buen libro y sobre todo si le da la vuelta al mundo todavía mejor. Ay, verdad, es hermoso. Es más, bueno, aquí tenemos escritores maravillosos, pero vamos a presentarle uno que está iniciando un libro. Eso sí, él no sabe cómo va a terminar ese libro. Es más, ni siquiera sabe por qué él no va a terminar ese libro. Tuve una idea genial. Él dijo, yo voy a empezar una historia, pero voy a tratar de que este libro circule lo más que se pueda para que cada quien vaya contribuyendo a la historia. Y lo que él espera es que en algún momento regrese a él para ver cómo terminó. Es un libro viajero, podríamos decir, pero vamos a dejar que más bien este escritor tan ingenioso nos cuente su idea. La lectura es uno de los pasatiempos que disfrutan millones de personas alrededor del mundo. Y nuestro país no la excepciona. Hola, mi nombre es Ademar Calderón y el día de hoy estoy haciendo este libro. Como pueden ver, las hojas están en blanco porque quiero que ustedes sean parte de esta historia. Ven y acompáñanos. La idea surgió más que todo al escuchar a una compañera de trabajo. Ella estaba comentando que le gustaba leer libros, pero los libros que a ella le gusta leer son como en cumplimentas, mercados de purgas, y que ella cuenta que encontró un libro que estaba firmado por una persona de Honduras o de Guatemala. Y en ese momento me causó curiosidad que ese libro viniera desde Guatemala hasta acá. Y entonces empecé a ver lo curioso que sería y lo bonito. Y empecé a meditar hasta que dije, mira, y si yo hago algo, un libro de firmas, que viaje, que vaya por varios países, hasta que logré dar y finalmente decidí hacer el libro para que la gente fuera contando sus historias y el libro fuera viajando por el mundo. Este soñador de 37 años pensó en todos los detalles para proteger su creación. Que una vez que usted haya terminado de escribir en el libro, usted se lo pase a otra persona de otra nacionalidad para que el libro pueda seguir viajando y así. En el momento en que usted lo pase, es muy importante tomarte una foto con el libro y entregándosela a la persona la cual va a volver a escribir para que lo suba al Facebook del libro, al Instagram y así poder compartirlo e ir llevando la cadena de más o menos donde anda el libro viajando. Me senté a escribirle como las instrucciones y con ayuda de un traductor empezamos a traducirlos en los diferentes idiomas. Le hice varios ajustes al libro. Tiene su lapicero por fuera porque no quise que fuera adentro por aquello de algún derrame de tinta. De igual manera lo quise forrar en cuero con cifre porque no sé en qué clima va a estar, no sé en qué condiciones va a estar el libro. Entonces quise hacerlo lo más seguro posible. De igual manera le hice un bolsito para que fuera más fácil el andarlo. Este vecino de la Guasima de la Agüela desea que el libro vuelva a sus manos. O sea, ya en el momento en que yo entregue el libro al extranjero, ya va a depender de él de que la cadena empiece. Realmente una de las principales es ver si el libro algún día va a llegar a mí de nuevo, que es lo que me imagino. Cuánto tiempo va a durar el libro en volver si tengo suerte en que el libro vuelva. Si cada persona que llega a tener el libro en sus manos dura un mes con el libro, aproximadamente el libro llegaría a mis manos dentro de 22 años. No sé, me imagino a alguien en Francia escribiendo o en Italia, una persona haciendo algún retrato en el libro, me encantaría. A la gente les digo que no dejen de soñar. He conocido a grandes personas, me ha ayudado a crecer, ver cómo usted tiene que empezar a conocer gente. Entonces les digo que me apoyen, que por favor apoyen esta idea, va a ser algo muy bonito. Hay que idea más hermosa porque es un libro que va a recopilar el talento, la creatividad y la historia de muchísimas personas en todo el mundo, no solamente de Costa Rica. Yo siempre he creído que cada quien tiene una historia muy interesante que contar, muy, muy interesante. De hecho, que los héroes no son los que solemos pensar que son, verdad, que Spider-Man y todas estas criaturas, verdad, de la televisión o de los cómics, sino que hay muchos superhéroes de carne y hueso y qué bonito que esos superhéroes de carne y hueso también puedan contar sus historias, anécdotas de vida, experiencias a través de este libro viajero. Yo es la primera vez en mi vida que escucho acerca de un libro viajero, pero me llama poderosamente la atención e insto también a las personas a que no se detengan, verdad. Ojalá que cuando llegue a las manos de alguien se inspire y empiece a escribir y que no se detenga para que esta tradición de alguna manera siga y vuelva a las manos de Don Ademar. Qué curiosidad, verdad, en qué irá a terminar el libro. A mí me llena de intriga. Ojalá que sean historias así, de verdad, que hagan que la historia se repita, que ya segunda versión del libro. Ay, ojalá que sí. Y agradecerle a Ademar porque además nos envió este regalo. No ve qué hermoso, es una mascarilla. Voy a ponérmela aquí. Eso. Muchas gracias, Don Ademar. Vean, ahí dice El Mundo en Historias. Y él nos envió esta mascarilla a cada una de nosotras, así que le queremos agradecer muchísimo por tomarse el tiempo. Me encanta, es rosadita y me encanta lo que dice. Así que muchas gracias, Don Ademar. El Mundo en Historias para un programa que además de historias es que hace la combinación perfecta. Más atinado imposible.